¡Hola niños! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. El día de hoy tenemos un super mega video. ¿Saben por qué? ¿Adivinen qué tengo atrás de mí? Esto es una estación de radio y el día de hoy la vamos a visitar y la vamos a conocer. ¿Sale? ¿Me acompañan? ¡Vamos! Bueno, aquí vamos entrando. Esta es una estación de radio. Miren, ¡qué bonito! Son las oficinas. Aquí están normalmente los productores haciendo como el trabajo de guiones y todo eso. Este es una cabina súper importante. Miren. ¿Ya vieron? Aquí es donde también se produce. Y aquí hay otra cabina de producción. Miren, aquí es donde están normalmente los productores. y allá adentro están los locutores y se sientan ahí en la parte de los micrófonos. Todo esto es la cuestión ya más de tecnología, de internet, todo lo que utilizan. De hecho, aquí nos dieron permiso de entrar a Radio Coral, que es la radio de Tabasco. Lo que tenemos aquí es una cabina, que es la cabina de audio donde se graban. Aquí están todos los micrófonos. Y esta es la estación de radio. Es la Mega 94.9. Y aquí se hacen los programas. De hecho, está todo cerrado. Y pueden ver, tiene una puerta especial. Completamente hermética para que no se escuche absolutamente nada. Y esta es donde ya el productor va grabando todo. Esa es una consola. Miren, ¡cuántos botones! ¡Es increíble! Y ya él les dice, por ejemplo, la señal a los locutores que están ahí adentro. Así de que ya estamos al aire o quedan tantos minutos o así. ¿Sale? Esta es la cabina donde está el productor del programa. Y bueno, así es como están los locutores, con los micrófonos en la estación de radio. Ahí ellos se encargan de dar noticias, información en general. Ellos, dependiendo el tema, es lo que hablan los locutores ese día. Así que bueno, esa es una muestra donde fui invitada a un programa de radio en vivo. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Esta es una estación de radio. La verdad que se me hizo muy interesante y muy bonita. Así que bueno, espero les haya gustado el video de hoy y que hayan aprendido bastante. Y si quieren saber cómo se escucha todo lo que pasa adentro de las cabinas, díganle a un adulto, a su mamá, a su papá, a su abuelita, a su hermano mayor, quien ustedes gusten, que les sintonicen la 94.9 de FM. Y así pueden escuchar todo lo que se produce aquí adentro, ¿sale? Bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un beso enorme y un abrazo, un abrazo del corazón. Nos vemos pronto. Bye.